Buenos días para todos. Lo de nosotros tampoco es tan divertido como poltergeist, pero trataré de serlo más breve, contarles un poco qué es lo que estamos haciendo como agencia de promoción de gobierno que hemos realizado en conjunto por el sector para precisamente fomentar las exportaciones. Nosotros como ProExport, ¿qué hacemos? Somos una entidad encargada de la promoción internacional, pues de promoción de turismo, promoción de inversión extranjera directa y promoción de exportaciones. Esos básicamente son los tres ejes en los que trabaja ProExport. ¿Cómo lo hacemos? A través de la red nacional que tenemos, en las oficinas nacionales, en las diferentes regionales y las 28 oficinas que tenemos a nivel internacional para precisamente buscar la inversión, la promoción de turismo y la promoción de exportaciones. dando que dar un apoyo y una asesoría integrada a los clientes y a los clientes que son precisamente ustedes los empresarios y mediante servicios e instrumentos que tenemos para poderlos ayudar. ¿Cuál es nuestro modelo? Entonces partimos de la base de dos cosas. Una de las oficinas, 28 oficinas comerciales que tenemos a nivel internacional para buscar la demanda, qué es lo que está demandando el mercado, buscar tendencias, buscar cosas, qué es lo que está pasando y a partir de eso también las gerencias y a partir de sectoriales y Colombia se hace un levantamiento de la oferta exportable. Es decir, es el acompañamiento de nosotros en Colombia a buscar las empresas y contactarlos a ustedes y también entonces a partir de buscar las oportunidades que hay en los mercados internacionales. ¿Qué se hace con eso? Entonces a partir de las dos sumas se busca la oferta y la demanda para buscar y generar y seguimiento y cierre de oportunidades. ¿Qué hacemos entonces para la internacionalización del sector de servicios en particular? Toda la parte de animación, videojuegos, entra del sector servicios, que es el que está a cargo mío. Entonces tenemos dos ejes principales, la promoción internacional y la información comercial. ¿Qué hacemos con la información comercial? Entonces buscamos todas las oportunidades de negocio que hay en el mercado, la información sobre los mercados, hacemos estudios sectoriales, estudios en diferentes países para ver dónde están las oportunidades de negocio para transmitírselas a ustedes. Y el acompañamiento a las oportunidades de negocio, hacemos un trabajo uno a uno con cada uno de los empresarios para ver cuál es el mejor fit en estos mercados. Y dentro de la promoción internacional, por supuesto, tenemos el apoyo de los diferentes eventos internacionales, las misiones de compradores, traemos mucha gente de diferentes países de afuera a Colombia para que vean las ofertas y cómo están los diferentes sectores en el país y conozcan las empresas y se puedan generar oportunidades de negocio. Y además hacemos misiones internacionales de Colombia a otros países para ver cómo se está moviendo el mercado, para que se puedan hacer contactos, para que se puedan relacionar. Y finalmente eso, que se pueda traducir en oportunidades de negocio para el empresario colombiano. ¿Qué realizamos en el 2012? Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que hemos realizado para este sector en particular. Entonces, hemos empezado a identificar cuáles son los eventos donde se realizan negocios. Nosotros siempre buscamos no eventos académicos, sino eventos donde se puedan realizar negocios y fomentar las exportaciones. Entonces, por ejemplo, Casual Connect, GDC en Estados Unidos, SoftIC, MIPCOM, en diferentes subsectores, es decir, la parte de animación, la parte de videojuegos, la parte de producción, postproducción, entre otros. Está el New York Frames, Africa.com, entre otros. Resumiendo, ¿qué hicimos este año? 22 eventos internacionales, 14 eventos que hicimos en conjunto con el Ministerio TIC. El Ministerio ha sido un gran aliado también de ProExport y ha apoyado muchas de estas iniciativas. Hacemos programas de fortalecimiento de la oferta exportable, muchos que están buscando también inversión. Entonces, hemos hecho talleres para pitch, para la industria de videojuegos, es decir, la forma en que se presenta un VC o cuando se están buscando fondos de capital. Entonces, hacemos unas formaciones para que las empresas puedan recibir este capital. Hacemos desarrollos de estudios de levantamiento de oferta, que es lo que estamos haciendo con lo que acabamos de terminar con la Universidad de los Andes, entre muchas otras cosas que hemos realizado. Finalmente, hemos hecho más de 150 empresas apoyadas en la estrategia de internacionalización en este 2012. Este número siempre ha venido creciendo y la idea es que siempre podamos crecer más y siempre podamos atender las puertas de ProExport, siempre están abiertas para todas las empresas. ¿Qué vamos a hacer en el 2013? Seguimos con una cantidad de eventos que vamos a estar divulgando pronto, pero entre algunos que vamos a realizar. Future Com en Brasil, Mobile World Congress en España, el Bogotá de Uvishan Market, Mix en Canadá, South by Southwest en Texas, entre otros. Adicional a esto, como para que tengan una idea de qué estamos haciendo, pudimos hacer un par de videos donde recopilamos parte de la oferta que hay colombiana y esto también es lo que mostramos en los diferentes eventos que tenemos cuando tenemos estado, no tenemos participación a nivel internacional. Todo esto porque esto es industria nacional, no es toda la oferta colombiana o parte de la oferta colombiana. Ahora, este sector tiene 250 compañías de animación, video games, post-producción y contenido, de los que 12% es para video, 8% post-producción, 3% para propietario, 2% para digital architecture y 74% para digital animación. Of all the digital content companies in Colombia, 60% of these are young companies less than 8 years old. The highest growth of the companies is led by digital animation followed by video games. The digital content sector is specialized in employment generation with a high added value. The digital content sector in Colombia, 60% of these are young companies, Colombia represents the third important market in penetration of digital technologies surpassed only by Brazil and Mexico. At this moment, the digital content sector generates over 2,500 direct jobs and 3,000 indirect jobs. The digital content sector in Colombia has received incentives for 12 million U.S. dollars in 2 years for production, training and strategic positioning. The digital content sector is composed of 70% for micro enterprise, 12% of small firms and 18% for medium-sized companies. The digital content sector is one of the print of the financial companies in Colombia, 60% of the digital community, La parte de ser, la parte de animación y la parte de videojuegos también hicimos otro adicional. Como pueden escuchar, la mayoría son microempresas, o sea, son todos ustedes. Casi el 80% son microempresas. Entonces, es importante, es como dato importante del sector. Colombia está transformando en realidad su gran potencial en el campo de animación y videojuegos. Como país, Colombia ha encorajado crecimiento económico en Latinoamérica, showing a growth that provides economic sustainability. In addition to its cultural compatibility, its geographic location and time zone provide fast and effective communication with the Western Hemisphere. In Colombia, there is a link among government, education, and the private sector that generates opportunities for growth in the videojames industry. The government has created funds and incentives for national and multinational firms with affiliates that encourage specialization and development of local and mixed businesses. Likewise, there are several partnerships that ensure development of the industry with groups such as ACIPA, IGDA, Somos, ProExport, SENA, University of Andes, and Coulciencias. Colombia has academic training programs for everyone, from professionals to technologists, training them to form highly competitive teams. Private sector development has been fast and steady. The government effort, coupled with other actions taken under the planned Viva Digital, allowed the country to be awarded the GSMA Government Leadership Award at Mobile World Congress 2012. In less than two years, 90% of Colombia's 36 studios have been established, and with great success, often developing projects with global publishers. The tangible benefits offered by Colombia to the industry are the relationships between effectiveness and costs, with high-level professionals and the possibility of co-production taking advantage of the national stimulus. Is that what they're the ones that really need to make? No, no, no. Is that what they can claim in? No, no. It's more famous than the government do not have a co-operation. Oh, there are a lot of people that don't have problems, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. www.proexport.com.co o www.igdacolumbia.co Bueno, finalmente esto es un llamado a que los que no han tenido conocimiento, nosotros como Proexport y Ministerio TIC, hay una apuesta importante por el sector, acérquense a nosotros que podamos atenderlos y nos podamos ayudar. Aquí están mis datos de contacto, Eduardo Rivera también es el asesor del sector y siempre están las puertas bienvenidas para todos ustedes. Muchísimas gracias.